a la leche muy buenas dos chicos qué tal cómo estáis pero que se vio esté bien vamos a comentar ahora en el capítulo número 22 de carona entonces creo que faltan dos capítulos ya para que cabe en fin estoy bastante emocionado jajajajaja que pasó un copito madre mía un huevo de cosas estoy hablando rápido porque estoy peadísimo me han pasado un huevo de cosas que ha pasado pues como sabéis la madre de de Angela se me ha quedado rayado pues tuvo un ataque al corazón sufrió un infarto mejor dicho perdón y pues nada bueno, luego ¿qué pasó? se fue, se metió pastillitas Tao fue liberado, Tao quiere venganza y va a joderle al presidente al ayudante de la candidata y pidió ayuda a Angela a Tao porque estaba en las pastillitas, estaba drogadísima Angela, drogadísima en fin, luego ¿qué pasó con Roddy, Roddy, pues emocionado porque le dice entonces le dice ven, acompáñame, vamos a comprarle un regalo a Karol para navidades, luego fue muy sentienta porque lo conoció a Papá Noel y dice pues se me va a ayudar aquí está Karol en la cárcel visitando a ese quien su amigo de Lonfronator, está visitando, triste porque ya va a ser expulsado luego aquí Spencer le dice, le está contando sus cosas al periodista y se vuelve enfrentado a su madre pero para esta vez que conseguir información y ver si el otro hizo explotar la planta química lo que estamos viendo aquí Karol 3 de que están viendo el videoclip de ese quien que ese quien lo grabó se puso a escribir un montón los policías flipando en plan diciendo y ese quien dice me da a uno de los otros que me grabe y los policías como como genial lo hacen en casa en fin vale perdón le hice un corte muy pero muy largo al final no me tuvieron que llamar y ahí tuve que hacer muchas cosas y por eso tuve que cortarlo aquí en fin como decía pues eso que los policías llamó a los policías que se hubieran grabado se puso a grabar y se usó aquí su videoclip lo subió a cárcel antes de ser deportado deportado y ya todos contentos empiezan a tocar la canción se van a una iglesia para terminar el álbum y lo terminan la otra la Angela está con las pastillitas como dije y ya el regalo de Gus es que Gus trae a Crystal una cantante famosísima que ellas conocen incluso ellas ya han conocido increíble en fin bueno Crystal se presenta como ayudante que se van a presentar con ella a los Grammys que las van a ayudar ellas la han sorprendido siguen sorprendidas incluso mejor dicho las caras de Karen cuando se asustan son normalitas pero las de 3D es que mira la pova de esa raya se muere uy la Angela 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 estás en las mismísimas Brooks la 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 estoy tomando un ayuno por cierto lo siento la mierda de este Angela la mierdísima vale aquí palabras que son todos pone you rule blue each cada océano ray pasan plane case sad a road hay hay montan de palabras pero por qué para el nombre del álbum ahora leeremos un pianito que parece que lo compró carol perdón se compró todo esto y al final es un pianito en una bolita de sal de nieve que por lo cual me gusta aquí en la la Angela sufriendo por su madre cabrón que te acaba de decir que no eres nada no sabes ni quién eres y vas y te preocupas por ella bueno en fin cada cual con su cosa técnicamente es tu madre así que padre y madre así que no digo nada Cristal acordó actuar con carol en Tuesday y los Mars Grammys al ver que las chicas no están seguras de qué cantar ella sugiere una canción que servirá como un rayo de luz en la oscuridad ahí comienza carol en Tuesday la batalla cuesta arriba para crear en navidad el cumpleaños de carol se llevan a cabo los Grammys de Marte en la mañana de navidad Angela está en el hospital donde está tratando a Dalia finalmente el espectáculo que comienza o sea que no va a llegar o qué va a pasar uuuu tensión 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 así que nada más yo aquí lo dejo ale ya veremos qué nos pasa que esto está tensito desde el punto tensito hace dos o tres capítulos ya se puso tensito la cosa así que nada más ale hasta la próxima es un poco de tiempo hasta la próxima ya que le i'm movin' on